Aparte de la gran cinemática del rey arruinado, de viejo, poco se habló de la cinemática de los Geordles, que se tiene que aclarar varias cosas, que está pasando, quienes son, esto es canon, así que vamos a analizarla. ¿Qué es la cinemática del rey arruinado? Es un lugar misterioso, pero lo interesante es ver los registros que tiene en su diario. Nada que a Baurus dibujado en una hoja, esta es la gran barbuda, que es el dios de aguas turbias, y la mayoría cree en ella, y es a la que todos le dan un kraken de oro antes de zarpar. Luego tiene un mapa dibujado, suponemos que es el mapa del lugar a donde quería llegar. Tiene la espada del rey arruinado y un boceto de viejo, esto se me hace super interesante, esta historia se lleva a cabo antes de la cinemática del trailer del juego donde vemos a Miss Fortune, y demás yendo por viejo, pero después de que Miss Fortune dejó libre a Graves y Twisted Fate. O sea, esto pasó hace muchos ayeres y Timo ya lo sabía, Timo ya sabía cómo se veía al rey. Esto es demasiado interesante. ¿A poco también los Geordles saben de la ruina? ¿También los Geordles quieren ponerle fin a esto? ¿Esto es una gran posibilidad? O puede que nada más sea Timo, pero Timo sabía todo esto porque tenía una gran misión que veremos más tarde. Luego tiene especies raras dibujadas en su cuaderno, pueden ser especies de los Vandal Bosques o de la misma ciudad de Vandal, algo así como lo vemos en Legends of Runeterra. Y por último tenemos al Álvaro de los Portales, que después vemos ese mismo árbol pero en la ciudad de Vandal, y aquí quiero hacer una pausa. Vale, la ciudad de Vandal es un lugar fuera de Runeterra que no se encuentra ahí, pero está vinculada a través de sus portales, cada uno de esos te lleva a diferentes lugares. Solo los Geordles saben exactamente las ubicaciones y el cómo funcionan, y tengo que explicarlo. Según la biografía de Yuumi, los portales no son tan específicos. A veces los Geordles esperan días hasta poder regresar y que se abra un nuevo portal. Hacen garabatos y esperan que las cosas se alinean, a excepción de Nora, la dueña de Yuumi, quien posee un libro poderoso que te permite viajar a donde sea, solo ella. Los demás si salen de Vandal, y para regresar usan el mismo portal, o si se les llega a cerrar, tienen que volver o esperar otro que esté por ahí cerca. Esto también pasa en el mapa de la página Universo, entras al mapa y encontrarás un portal, y le das refresh a la página, y verás que el portal ha cambiado. Continuemos con el video. ¿Vemos a Tristana y a Corki? Sí gente, muchos de ustedes ni sabían que Corki era un yordle, y vemos a Lulu. Dan por desaparecido a Teemo y quieren encontrarlo. Tristana cuenta con el diario de Teemo, al que solo le faltan las páginas de Aguasturbias, entonces sabe dónde encontrarlo. Tristana no quiere que la sigan, por lo que le dice a Corki que vaya a Piltover y a Lulu que se quede. Lulu suele ser inocente, pero un poco tonta, despistada y descuidada en todo lo que hace. Lo vemos en la historia Dudat Susurrante, donde estuvo con Tristana, por lo que Tristana no quiere que se repita y la deja encargada de una piedra. Vemos como Tristana sale a un portal, es un casco de buzo, y este se vuelve a regenerar como si nada. Esa gente es la magia yordle. Llega justo donde está Teemo, pero ahí también está Graves que la recibe para encerrarla, y nos dan el detallazo que se agradece que lo hayan puesto. Que lo primero que ve Tristana es el arma de Graves y se sorprende por la afición tan grande que tienen las armas de pólvora. Luego tenemos a Corki en Piltover, quien estaba sobrevolando porque Tristana le dijo que había enemigos y se da cuenta que le mintió, pero ojo, ¿vieron eso? Lo pongo de nuevo. Ese objeto volador pasando por atrás de Corki es el misil Hestek que armó Jenks cuando se lo robó Heimerdinger en la cinemática de Piltover, de Legends of Runeterra. Y me parece un detallazo que lo hayan puesto. Después de eso, el misil se va rumbo a Sound donde lo agarra Echo. Corki, para que Tristana vea que no se le puede engañar con facilidad, decidiera salvar a Teemo junto con Lulu. Luego vemos a Tristana y Teemo encerrados en una presión runica. ¿Esa es una presión de runas? Aquí quiero aclarar que esta presión runica no tiene nada que ver con las runas geogénicas que son las que tiene Ryze. No, no. Se le llama runa a los grabados mágicos como la espada de Riven, a la de Tifalengi, y como esta jaula, que como ves tiene grabados en la puerta por lo que es mágica. Luego vemos a Graves y Twisted Fate. Graves diciendo que tiene a dos Yordles y será millonario. Y aquí quiero aclarar de nuevo otra pregunta. ¿No que los Yordles tienen camuflaje? Este camuflaje me está saliendo muy polémico y difícil de explicar. Y sí, sí tienen camuflaje, pero por diferentes motivos se puede llegar a perder. En ese caso, un día escudo a los Yordles como Tristana que no se esperaba que la vieran, cuando el humano se fija bastante o cosas por ese estilo. El camuflaje de Heimer es diferente al natural de los Yordles, pues el del científico es más efectivo. Y Graves quiere venderlos porque los Yordles son fuente de poder mágica muy rara. No por nada morde a trapo a Veigar y no por nada los Yordles vienen del otro lado. Y se venden muy caros. Así que también se sienten muy a gusto los Yordles en Honia por lo mismo de que son mágicos. Los Yordles que vemos en las cartas del lore seguro tienen su camuflaje activo porque en una ciudad sin escrúpulos como Aguasturbias, los mismos capitanes del barco o cualquiera los agarra y los vende. Twisted Fate le dice a su amigo que no le conviene jugar con Yordles hablando por experiencia de que siempre sale todo mal. Después Corki llega y lo atrapan. Y aquí no hay mucho que aclarar, vámonos rápido, hasta que Lulu llega. Twisted Fate lo sabía, los problemas siempre llegan con esta especie. Y Lulu con sus poderes se hace enorme, pero sorpresa. La jaula rúnica tiene más poder que Lulu. Por cosas que pasan, comedia y demás, los Yordles terminan siendo liberados. Graves agarra como rehena Corki y vemos a Lulu convertirlo en sapo, el mismo grompo pequeño en la grieta a Graves. Y aquí se tiene que aclarar que todos los hechizos que hace Lulu son temporales. No te preocupes por Graves, él volverá a ser normal. Luego Timo les explica por qué estaba allí. Timo fue a Aguasturbias y seguramente se acercó lo suficiente a las Islas de la Sombra para agarrar un gusano marino de Boraalmas. Seguramente un espectro. Y listo, se van de nueva cuenta con el portal. Y si se hubieran tardado más, no hubieran podido regresar por ahí mismo. Así sirven los portales según la biografía de Yumi. ¿Para qué quiere Timo esa mascota? Ni idea. Pero lo interesante es saber qué saben de la ruina. De hecho ya se confirmó que el próximo Yordle que saldrá será de la ciudad de Mandol, pero con algo que ver con las Islas de la Sombra o algo por ese estilo. Así que suelto mi teoría. Será Norra la dueña de Yumi quien se había perdido, pues fue a las Islas. Y ojalá sea un Yordle Spectro. Y pues nada, esta fue la historia de los Yordles aclarada o la cinemática de los Yordles aclarada, mejor dicho. Espero te haya aclarado varias dudas, algunas cosas que no hayas entendido. Y pues nada, déjamelo todo en los comentarios. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Qué te pareció la explicación? ¿Qué piensas que Timo haya agarrado a una mascota de estas islas? ¿Y para qué la quiere? Déjamelo todo en los comentarios. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!